1,9 más 2 por 1,3 menos 2,2 ¿Cuánto es 1,3 menos 2,2? Yo creo que te has equivocado ahí ¿Y tú qué has puesto? Le has puesto positivo, ¿no? ¿Y cómo sabía yo que te había equivocado ahí? Tengo poderes No, mira, le he acertado Que se había equivocado Es muy común Porque Todavía no, tengo Pero no tengo la solución que ha hecho ella Todavía no has empezado a mezclar Los enteros con los decimales Y hacéis poco De decimales que dan números negativos Hacéis poco No quiero esa cara Te puedes equivocar, no pasa nada Debería estar contenta De equivocarte 0,1 Venga, otro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!